El tema que vamos a ver hoy es minerales de arcilla y lo que tenemos que tener claro es que por el término arcilla tiene dos significados. Por un lado, la arcilla es la fracción menor de 2 micrones y por otro lado, en esta fracción menor de 2 micrones vamos a encontrar minerales que son llamados minerales de arcilla y son minerales secundarios. En la fracción arena y en la fracción limo, que son las de mayor tamaño, las dos, vamos a encontrar minerales primarios. Si miramos estas fracciones con una lupa, vamos a observar que en estas fracciones hay minerales primarios. Vamos a encontrar cuarzo, feldespatos, feldespatos de potasio, feldespatos de sodio y de calcio, se llaman plagioclasa. El grupo de las micas, vamos a encontrar minerales ferromagnesianos y también son comunes, es común encontrar apatita, calcita y yeso en algunos sueltos. En la fracción arcilla no vamos a encontrar estos minerales primarios, sino que vamos a encontrar minerales secundarios, llamados así, porque se produce o son el resultado de la alteración de algunos minerales primarios. No todos, la mayoría no se alteran, pero algunos minerales primarios se alteran y a partir de ellos se forman los minerales de arcilla, que también son llamados por este motivo minerales secundarios, porque se formaron a partir de la mineralización química de los minerales primarios. Dentro de esa lista de minerales que yo les acabo de mencionar, bueno, vamos a encontrar que el grupo de las micas, el grupo de las micas, como son minerales relativamente blandos, tienen dureza en la escala de Mosa entre 2 y 3, el grupo de las micas son los minerales primarios que se van a alterar, se van a meteorizar y van a dar origen a los minerales secundarios, a los minerales de arcilla que podemos encontrar en el suelo. Estas micas constituyen filosilicatos, es decir, son silicatos, como muchos minerales, son silicatos, pero que tienen el hábito de formar hojas, hojas o láminas. Por eso los minerales de arcilla del suelo van a heredar esta estructura a partir de la alteración de las micas. Bueno, la unidad estructural de cada una de estas láminas, que forman a los minerales de arcilla, la unidad estructural básica es una capa de tetraedros de silicio, está representado en esta diapositiva, unida a una capa de octaedros de aluminio. Acá en esta otra diapositiva se ve un poco mejor, en este esquema. Se ve en la parte superior de la diapositiva la capa de tetraedros de silicio, en el interior del tetraedro se encuentra el átomo de silicio, y en la capa de abajo son los octaedros de aluminio, que tienen forma de octaedros, y en el interior se encuentran los átomos de aluminio. Bueno, vamos a lo siguiente. Bueno, la distancia basal, una de las propiedades que presentan los minerales de arcilla de suelo, algunas de las propiedades, es por ejemplo la distancia basal. La distancia basal, por definición, es la distancia que hay entre una lámina y la lámina siguiente. Pero lo que es importante aclarar es que en esta distancia basal está incluido el espacio interlaminar, es decir, el espacio que hay entre una lámina y la lámina siguiente, está incluido cuando uno va a medir la distancia basal. Los minerales de arcilla, ¿por qué son importantes? ¿Por qué los vamos a estudiar en profundidad? ¿Y por qué revisten o llaman nuestra atención? Porque los minerales de arcilla tienen la particularidad de que tienen carga eléctrica, ¿sí? Todos los minerales de arcilla tienen carga eléctrica, carga eléctrica negativa, ¿sí? Como tienen carga eléctrica negativa, sobre la superficie de las láminas, tienen una carga eléctrica negativa, sobre la superficie de las láminas se van a retener a los cationes, que tienen carga positiva, ¿sí? Por eso es importante estudiar los minerales de arcilla del suelo. Esta capacidad que tienen de retener a los cationes se llama capacidad de intercambio cationico, ¿sí? Es una propiedad que es muy importante en los suelos agrícolas, porque aquellos suelos que tienen mayor capacidad de intercambio cationico, bueno, van a tener una mayor reserva de cationes, como el potasio, el calcio y el magnesio. Estos tres cationes, potasio, calcio y magnesio, son nutrientes esenciales para las plantas, son tres macronutrientes. ¿Sí? En general, lo que podemos decir es lo siguiente, los macronutrientes esenciales para las plantas, en total son seis, los que les acabo de decir, el potasio, el calcio y el magnesio, por un lado, y después tenemos el nitrógeno, el fósforo y el azufre. El nitrógeno, las plantas lo absorben como nitratos, como anión. El fósforo, las plantas lo absorben como fosfato, anión fosfato, y el azufre lo absorben como anión sulfato. Quiere decir que estos tres elementos son absorbidos como aniones. En cambio, el potasio, el calcio y el magnesio, los otros tres restantes, macronutrientes, son absorbidos como cationes y se encuentran absorbidos, ¿sí?, absorbidos a los minerales de arcilla y a otros, después vamos a ver más adelante, también a las sustancias húmicas que encontramos en el suelo. Bueno, otra cosa que les quiero comentar, bueno, esta capacidad de intercambio de cationes que se mide en todos los suelos, los suelos agrícolas, bueno, las unidades, por respecto a las unidades, está expresada en centimoles, centimoles de cargas positivas por kilogramos de suelo, es decir, como tienen carga negativa las minerales de arcilla, lo que observamos es la capacidad que tienen a través de esta carga negativa de retener a las cargas positivas, por eso hablamos de centimoles de cargas positivas por kilogramos. Y las unidades van desde un valor bajo de capacidad de intercambio cationes en un suelo, en un suelo, es menor de 10 centimoles, ¿sí?, un valor entre 10, 20 y hasta 30, ¿sí?, son valores moderados, moderados ya, 30 ya es un valor elevado, llegando a un valor elevado, y valores mayores de 30, bueno, son valores realmente altos, ¿sí?, pero eso para que tengan un poco de idea de la capacidad de intercambio cationes. Bueno, en esta diapositiva lo que estamos viendo es la sustitución isomórfica, si queremos estudiar el origen de esta carga negativa en los minerales de arcilla, se debe a un fenómeno que se llama sustitución isomórfica, ¿sí?, y ocurre de la siguiente manera, dentro de la estructura cristalina, en el interior de los tetraedros de silicio, puede ocurrir que el átomo de silicio sea reemplazado, salga de la estructura cristalina, y sea reemplazado por uno de menor valencia, lo que ocurre realmente es que el silicio sale, tiene valencia 4, y es reemplazado por el aluminio que tiene valencia 3. Cuando esto ocurre, hablamos de sustitución isomórfica, del silicio por el aluminio, y se genera, por una diferencia de carga eléctrica, se generaría en cada átomo una carga eléctrica negativa. También puede ocurrir que en los octaedros de aluminio pase lo mismo, que salga el aluminio, que se encuentra en el interior de los octaedros de aluminio, y sea reemplazado por un átomo de menor valencia, en este caso, el reemplazo es por el magnesio 2 o por el hierro 2. En ambos casos, se genera también una carga eléctrica negativa. Bueno, esta sustitución isomórfica es la responsable de la carga eléctrica negativa que tienen los minerales de asilla. Y el tipo de carga que se origina es una carga fija o carga permanente. Entonces, vamos a encontrar en los minerales de asilla dos tipos de cargas. Las cargas fijas o cargas permanentes que son debidas al fenómeno de sustitución isomórfica. Y también tenemos cargas variables que son cargas de borde. Decimos de borde porque cuando una lámina se rompe, genera un borde y en ese borde hay cargas eléctricas también. Bueno, que son menos importantes. Estas cargas de borde que se encuentran, vuelvo a repetir, en las zonas de ruptura, son dependientes del pH. Si el pH es muy ácido, las cargas de borde, las cargas negativas disminuyen. Porque si el pH es ácido, predominan los hidrogenios. Si el pH es muy alcalino, predominan los oxidrilos y estas cargas de borde negativas aumentan. Entonces, cargas fijas y cargas variables. Disculpen acá. Cargas fijas y cargas variables. Las cargas fijas, vuelvo a repetir, son debidas al fenómeno de sustitución isomórfica y las cargas variables son debidas dependientes del pH. transparencia. Bueno, lo mismo que acabo de decir lo tienen en esta transparencia. Ahora, bueno, vamos a empezar a ver los distintos minerales de arcilla que podemos encontrar en los distintos tipos de suelos. Ustedes tienen que saber, bueno, que hay distintos tipos de minerales de arcilla, que por supuesto tienen distinto nombre, ¿sí? y tienen que asociarlos a en qué ambiente los podemos encontrar. Bueno, el primer grupo es el grupo de la caolinita. La caolinita es un mineral de arcilla muy simple. Está formado por una, la estructura de la caolinita es una capa de tetraedros de silicio unida a una capa de octaedros de aluminio. Por eso decimos que es un mineral de arcilla de estructura 1-1 o TO, T por tetraedro O por octaedro. La caolinita tiene baja o nula sustitución isomórfica. Esto implica que la carga eléctrica en la superficie de las láminas es inexistente, no tiene carga eléctrica. La única carga eléctrica que tiene la caolinita son cargas de borde, los bordes de las láminas por ruptura y son dependientes del pH. La SIC, la capacidad de intercambio de cationes de la caolinita es también muy baja, ¿sí? Fíjense, tiene un valor de SIC de la caolinita entre 1 y 10 centimoles por kilogramo. Como son cargas dependientes del pH, cuando el pH es ácido es tan baja como 1, la capacidad de intercambio cationico, y cuando el pH es más alcalino es de alrededor de 10. ¿Dónde vamos a encontrar caolinita? Bueno, caolinita, este mineral de arcilla, es muy común en los suelos tropicales, porque es el producto final de la alteración de las micas. Es decir, por eso es el mineral de arcilla más simple. En estos suelos tropicales, por ejemplo, en nuestro caso en la zona de Misiones, que son de color rojo los suelos tropicales, ¿sí? Pero no se debe a la presencia de caolinitas, sino se debe a la presencia de óxidos de hierro, hematita, son las que le dan el color rojo. En estos suelos tropicales, bueno, que son ácidos porque llueven mucho, la capacidad de intercambio cationico de estos suelos, aun cuando tienen altos contenidos de arcilla, es tan baja como 1. Es decir, que los suelos tropicales podemos concluir que no son suelos fértiles, porque no van a tener, no van a poder retener ni calcio, ni potasio, ni magnesio, ¿sí? Tienen muy baja capacidad de intercambio cationico, aun cuando los niveles de los contenidos de arcilla suele ser muy elevados, ¿sí? Estos suelos tropicales, a veces, bueno, estos suelos tropicales, como vemos en esta imagen, son de color rojo, son generalmente profundos, ¿sí? Pero fíjense, si los suelos fértiles, los suelos más fértiles que tenemos en nuestro país y a nivel del mundo, son suelos oscuros, son suelos más bien de color negro, debido también al contenido de materia orgánica humificada. Los suelos de misiones son de color rojo, no son oscuros. Esto también nos está indicando, bueno, que en este tipo de suelo tampoco hay materia orgánica, es decir, el problema de las zonas tropicales es que si uno saca la vegetación natural en las zonas tropicales y hace un cultivo anual, como podría ser soja, al cabo de dos años, aproximadamente, se pierde la poca fertilidad química que tienen esos suelos y es el problema y es el problema de la desertificación de las zonas tropicales porque todos los nutrientes se encuentran en la biomasa, no en el suelo. Si sacamos la biomasa, en el suelo hay muy pocos nutrientes y se pierden rápidamente. Así que cuidado con esto. Bueno, voy a volver hacia atrás con las diapositivas. Bueno, si las miramos a la caolinita en un microscopio electrónico, vemos que están formados por láminas de tipo hexagonales. Esta es una imagen de la caolinita, láminas hexagonales. La estructura, dos capas, una capa de tetraero de silicio y otra capa de octaero de aluminio y hay otro representante dentro del grupo que se llama aloicita. Aloicita, en este caso, las láminas se separan, no se encuentran apiladas. Por eso decimos que la aloicita tiene un mayor desorden turbostático para indicar que las láminas no se encuentran apiladas una arriba de la otra sino que se encuentran separadas y formando estas especies de rollos. No es muy importante la aloicita y solamente la vamos a encontrar en suelos que se han evolucionado a partir de cenizas volcánicas. El representante más importante es la caolinita misma. Muy bien. Bueno, el grupo a continuación vamos a hablar del grupo B de las arcillas micáceas es el grupo de la elita. Antes de hablar sobre este tema algo que me olvidé de comentar es que los minerías de arcilla son los responsables de la capacidad de intercambio y vacaciones. También les quería comentar que los minerías de arcilla no solamente tienen carga eléctrica como les decía por el fenómeno de la sustitución isomórfica sino que también tienen muy elevada superficie específica. Como son láminas como los minerías de arcilla están formados por láminas si nosotros pudiéramos separar cada una de estas láminas y ponerlas una al lado de la otra podríamos ver que ocupan una gran superficie por eso hablamos de que tienen alta superficie específica por hacer una comparación si yo agarro una resma de hojas y separo cada una de las hojas pongo una al lado de la otra veo que ocupa una superficie muy importante bueno lo mismo ocurre con los minerales de arcilla tienen una muy elevada superficie específica hablamos de específica porque es específica de los minerales de arcilla pero son minerales que tienen como son láminares tienen carga eléctrica negativa y gran superficie entonces en esta superficie con carga eléctrica negativa se retienen los cationes como el potasio el calcio y el magnesio que son nutrientes esenciales para las plantas bueno el grupo B el grupo de las arcillas micasias la helita es un mineral de arcilla de estructura 2-1 es decir está formado por dos capas de tetraedros y una capa de octaedros eso forma la unidad estructural la lámina también se lo llama TOT tetraedro octaedro tetraedro la mayoría de las arcillas micasias provienen de la alteración de la mica pero de la mica blanca que se llama muscovita entonces cuando se altera la muscovita el primer producto de esta alteración se llama hilita que decimos que es una mica hidratada porque la única alteración que ha sufrido la hilita es perdió algo de potasio que ahora les muestro como se encuentra el potasio y entró algo de agua de hidratación la hilita tiene muy elevada superficie específica es uno de los minerales de arcilla que mayor perdón sustitución isomórfica tiene muy elevada sustitución isomórfica es el mineral de arcilla que mayor sustitución isomórfica tiene en consecuencia tiene una alta densidad de carga eléctrica sin embargo sin embargo y esto es lo que les voy a explicar a continuación no tiene la mayor capacidad de intercambio cationico esto parece incongruente porque si tiene muy elevada sustitución isomórfica muy elevada densidad de carga eléctrica no tiene la mayor capacidad de intercambio cationico la explicación fíjense la capacidad de intercambio cationico es de 10 a 40 es centimoles por kilogramos es moderada la explicación viene a continuación les voy a mostrar acá un esquema que tengo bueno fíjense en la parte de abajo de este esquema vemos la mica no meteorizada la muscovita la muscovita originalmente tiene esta carga eléctrica negativa muy elevada pero en el espacio interlaminar entre lámina y lámina hay cationes de potasio estos puntos negros son cationes de potasio que se encuentran fijos es decir se encuentran retenidos con tanta fuerza que no son intercambiables las plantas no los puede tomar estos átomos estos cationes de potasio entonces esa es la explicación tiene alta cantidad de densidad de carga eléctrica pero el potasio se mete entre las láminas entra de una manera digamos perfecta y anula las cargas eléctricas y queda retenido de manera queda fijado no es intercambiable cuando se empieza a alterar este tipo de mica vemos en la parte más arriba de la de este gráfico vemos que el potasio sale del espacio interlaminar y entra agua de hidratación se empieza a meteorizar la mica bueno en ese punto es cuando hablamos de hilita el mineral que se ha formado se llama hilita ¿si? entonces la hilita la podemos llamar también una mica meteorizada o una mica hidratada vuelvo hacia adelante bueno ¿dónde vamos a encontrar la hilita? bueno esta es la estructura de la hilita ¿si? vemos que está formada por dos capas de tetraderos de silicio y una capa de tetraderos de aluminio y en el espacio interlaminar hay potasio en parte está fijo o sea que no es intercambiable pero también da lugar a la entrada de otros cationes intercambiables por eso la SIG termina siendo moderada entre 10 y 40 centimoles por kilogramos ¿dónde vamos a encontrar hilita? en los suelos fértiles de nuestro país y también de otras partes del mundo ¿si? pero en los suelos más fértiles de nuestro país en la zona templada húmeda de nuestro país centro de la provincia de Buenos Aires Córdoba sur de Santa Fe es decir todos los suelos de material el material originario es loes o loésicos van a tener este tipo de mineral de arcilla llamado hilita que está relacionado con suelos fértiles podríamos decir bueno acá tenemos un perfil de un suelo acá de la zona nuestra cercana a Bahía ¿si? del suelo ya para el lado de Sierra de la Ventana un suelo de la región pampeana que tiene como mineral de arcilla predominante la hilita fíjense el color bueno en este caso los suelos de esta región pampeana son de color pardo amarillento y se debe el color siempre se debe a la presencia de óxidos en este caso el óxido de hierro que le da el color pardo amarillento a este tipo de suelos se llama goetita o getita en honor a get bueno otro grupo el grupo C el grupo de las esmectitas las esmectitas también tienen presentan una estructura 2-1 es decir o también podemos decir T o T dos capas de tetraedro de silicio una capa de octraedro de limión igual que la hilita ¿cuál es la diferencia? ¿por qué una se llama la hilita? ¿por qué otra se la llama esmectita? bueno porque las esmectitas perdón antes de seguir adelante dentro del grupo de las esmectitas dentro de este grupo el mineral de arcilla más importante se llama Montmorillonita bueno como les decía dentro de este grupo el mineral de arcilla más importante se llama Montmorillonita el nombre de este mineral de arcilla bueno parece un poco caprichoso ¿no? porque se llamaron mineral de arcilla Montmorillonita pero tiene su explicación este mineral de arcilla fue descripto por primera vez en una ciudad de Francia que ¿cómo se llama? se llama Montmorillon entonces en honor a esta ciudad bueno se le puso el nombre de Montmorillonita bueno dentro de este grupo de las esmectitas donde se encuentra la Montmorillonita que son de estructura 2-1 se diferencia de la islita porque son arcillas expandibles y tienen el mismo origen o sea si la islita se sigue meteorizando ¿sí? se sigue meteorizando a partir de la muscovita y se sigue perdiendo el potasio interlaminar hasta que se pierde totalmente cuando se perdió totalmente el potasio interlaminar da origen a un grupo de minerales de arcilla que es el grupo de la Montmorillonita de las esmectitas que son asillas expandibles esa es la ventaja o la diferencia no la ventaja la diferencia con la islita tienen la misma estructura 2-1 pero son asillas se tratan de asillas expandibles y tienen una SIC mucho más elevada que la islita ¿sí? el doble de 80 a 150 centimoles de carga positiva por kilogramos tiene también muy alta superficie específica de 600 a 800 metros cuadrados por gramo fíjense que un gramo que me cabe en la palma de una mano tiene una superficie molecular de 600 a 800 metros cuadrados ¿sí? son asillas expandibles y la expansión de las láminas tiene lugar cuando entra agua entre las láminas y también por los cationes que entran entre las láminas por ejemplo el sodio si saturamos a una Montmorillonita con sodio podemos llegar a separar las láminas totalmente porque el sodio es un cation que a diferencia de los otros cationes tiene un radio de hidratación muy grande entonces si saturamos una muestra en el laboratorio de Montmorillonita con una sal de sodio una sal sódica podemos llegar a separar las láminas y se forma como un estado coroidal bueno esta es la estructura de la Montmorillonita la distancia basal en este caso es variable ¿sí? porque se contrae y se expande de acuerdo al contenido de agua y cationes intercambiables ¿dónde vamos a encontrar Montmorillonita? bueno en la zona en suelos aluviales por ejemplo en los suelos aluviales necesitamos que para que se forme este tipo de mineral de arcilla haya periodos húmedos que alternan con periodos secos en los suelos aluviales pasa esto en esta imagen es un suelo que tiene Montmorillonita en una zona muy árida pero no hay vegetación por la extrema aridez no vamos a relacionar la aridez con bueno como lo decía perdón en esta imagen lo que podemos ver es un suelo que tiene Montmorillonita ¿sí? pero en una zona se encuentra en una zona muy árida por eso no hay vegetación muchos suelos que tienen Montmorillonita no se encuentran en zonas áridas son suelos muy fértiles ¿sí? porque tienen elevada capacidad de intercambio cationico lo único que son difíciles de trabajar por ejemplo en nuestro país en la zona del valle inferior del río negro en la zona no sé si alguno de ustedes de por allí la zona de Idevi vamos a encontrar suelos ricos en Montmorillonita y son suelos bueno muy oscuros muy fértiles pero lo que ocurre sobre todo en esta zona de Idevi es que el productor son campos de riego ¿no? cuando ve grietas en el suelo son suelos que se agrietan cuando se desecan un poco creen que están secos y que necesitan ser regados y esto no es así a veces se produce el agrietamiento cuando le falta un poco de humedad pero las plantas no están necesitando agua entonces lo que termina ocurriendo es que son suelos que se riegan en exceso porque el productor ve alguna grieta y dice esto ya necesita agua y le aplican un riesgo y en realidad no están necesitando agua al cultivo bueno una imagen vista más de cerca cuando se deseca se agrieta se contrae la Montmorillonita y cuando tiene agua disponible se expande y las grietas desaparecen vuelvo a repetir este tipo de minerales de arcilla como las hermectitas y la Montmorillonita la vamos a encontrar en muchos valles aluviales como el valle del río negro y también en algunas zonas áridas o semiáridas que reciben periodos alternados de lluvias precipitaciones y importantes sequías ahí se forma este tipo de minerales bueno otro grupo el grupo de la vermiculita o de las vermiculitas bueno las vermiculitas también son un tipo de minerales de arcilla algo expandibles es un minerales de arcilla 2.1 también tiene dos láminas de dos capas de extraedros de silicio y una capa de extraedros de aluminio y entonces ustedes se preguntarán bueno cuál es la diferencia porque una se llama vermiculita porque otra es la misma estructura son expandibles la SIG también es tan alta como en el caso de la monorillonita o un poco más fíjense que tiene un valor de SIG de 120 a 150 centimoles por kilogramo o sea es muy parecido hasta acá por todo lo que les estoy describiendo es muy parecido a la SIG la diferencia es que tiene distinto origen distinto origen las vermiculitas se forman a partir de la alteración de la biotita que es la que se llama mica negra mica negra o biotita y la biotita es hay un concepto la biotita es trioptaédrica lo que significa que la biotita tiene mucho magnesio en la estructura cristalina tiene mucho magnesio que proviene de hidróxido de magnesio en su estructura original entonces decimos que las vermiculitas todas las vermiculitas son ricas en magnesio y si muchas veces en la naturaleza existen procesos a partir del cual una arcilla que no tenía magnesio se enriquece en magnesio por algún motivo que no nos viene a escaso explicarlo acá pero este proceso de enriquecimiento de magnesio de un mineral de arcilla se llama vermiculización porque las vermiculitas son minerales de arcilla muy ricos en magnesio pero lo que tienen que saber que ese magnesio que tienen en la estructura las vermiculitas lo heredan lo heredan del material primario a partir del cual se formaron y en el caso de las vermiculitas el mineral primario es la biotita que es una mica trioptaédrica la muscovita o mica blanca que dio origen a la hilita en primer lugar y después a la esmectita es una mica dioctaédrica tiene hidróxido de aluminio en su estructura esa es la diferencia bueno con respecto a las vermiculitas no hay mucho para decir no son minerales muy comunes en los suelos por eso no las relacionamos a un tipo especial de suelo después le voy a comentar algo más otro grupo el grupo es el grupo de las cloritas la clorita o las cloritas las cloritas son minerales de arcilla de estructura 2-2 es decir está formado por dos láminas dos capas perdón tetraedros de silicio y dos capas de octaderos de aluminio les voy a mostrar una imagen acá esta es la representación de una clorita la diferencia de la clorita con respecto a otros minerales de arcilla es que en el espacio interlaminar en lugar de haber cationes hay una lámina cristalina cristalina de octaedros de magnesio o pueden ser octaedros de aluminio esa lámina cristalina da origen a dos tipos de cloritas cloritas primarias y cloritas secundarias decimos lo siguiente la clorita primaria las cloritas primarias esta lámina es de hidróxido de magnesio un mineral que se conoce como brucita cloritas primarias y las cloritas secundarias esta lámina es de hidróxido de aluminio y el mineral se lo conoce como gypsita ¿si? tanto las cloritas como las vermiculitas que mencioné recién son minerales bastante inestables y poco comunes en los suelos ¿si? y muchas veces se aparecen juntas la vermiculita y la clorita pero por eso no nos detenemos mucho en pensar donde las vamos a encontrar porque son poco comunes y además son inestables o sea que no están mucho tiempo se alteran rápidamente y dan lugar a otros minerales de arcilla como dice acá la vermiculita y la clorita son minerales muy no son perdón no son minerales muy estables por eso son inestables razón por la cual son poco comunes en los suelos y además forman interestratificados que es el tema que viene a continuación minerales de arcilla interestratificados ¿qué es un mineral de arcilla interestratificado? bueno como los minerales de arcilla provienen de la alteración de minerales primarios ¿no? de las micas muchas veces sobre todo por ejemplo cuando se está formando la hilita yo le decía que después de la alteración la primera etapa de la alteración de la muscovita es la hilita y si se sigue meteorizando se sigue perdiendo potasio se forma la monmorillolita muchas veces coexisten minerales que tienen una estructura doble una parte de la estructura corresponde a la hilita y otra parte de la estructura corresponde a la monmorillolita por eso decimos como resultado de la alteración química la mineralización química que está sufriendo para decirlo de alguna manera así un poco figurativa es como tener un caballo con dos cabezas una parte de la estructura corresponde a un mineral hilita otra parte de la estructura corresponde a otro mineral monmorillolita no son mezclas no es una mezcla porque no hay ningún método físico por el cual se puedan separar entonces concluimos que no es una mezcla de minerales un interestratificado es un mineral de arcilla que tiene dos tipos coexisten dos estructuras en el mismo mineral de arcilla los interestratificados son más comunes son más comunes que los minerales de arcilla puros por eso es importante mencionarlos entonces uno de los interestratificados más comunes es hilita esmectita hilita mamorillolita y otro es clorita vermiculita otro grupo de minerales que se lo menciono en forma rápida son los minerales de arcilla fibrosos estos minerales de arcilla fibrosos desde el punto de vista agronómico no son muy relevantes no son muy importantes y les digo ¿por qué? porque en los ambientes donde vamos a encontrar este tipo de minerales son en verdaderos salitrales en verdaderos salitrales que además tienen un pH un pH alcalino es decir salitrales con sal exódicas ¿sí? que son muy alcalinas bajo estas condiciones se encuentran este tipo de minerales de arcilla fibrosos que se los llama fibrosos porque en el microscopio electrónico tienen este aspecto de fibras ¿sí? hay dos representantes dentro del grupo que son la paligorsquita y la cepiolita ¿sí? tienen una CIC relativamente baja moderada entre 5 y 30 centimoles la cepiolita un poco más alta pero bueno no son demasiado importantes se los menciono sepa que se encuentran eso sí en este tipo de ambiente ambiente salino si vamos a buscar minerales de acilla fibrosos tendremos que ir a un salitral en otro lugar no lo vamos a encontrar y además tienen que tener un pH extremadamente alcalino mayor de 9 bueno aquí tenemos alguna representación de los minerales fibrosos esta es la cipiolita que se diferencian entre sí por el contenido de magnesio que en este caso es mayor al contenido de aluminio y en el caso de la paleosquita es prácticamente igual no es demasiado importante se los menciono minerales de acilla amorfos este es un tema importante este sí es un tema importante los minerales de acilla amorfos son minerales de acilla que no tienen la estructura cristalina son minerales de acilla que carecen de la estructura cristalina son importantes sí son muy importantes porque se encuentran en una zona como por ejemplo la zona de Bariloche Esquel zona de precordicera en suelos que han evolucionado a partir de cenizas volcánicas y que tienen hoy una vegetación por ejemplo de los bosques subantárticos la vegetación de bosques subantárticos en esta zona de bosques subantárticos zona de precordicera suelos que evolucionan a partir de de cenizas volcánicas vamos a encontrar minerales de acilla amorfos el representante más importante es el alófano alófano se lo llama así no tiene estructura cristalina pero tiene muy elevada capacidad de intercambio cationico pero como no tiene estructura cristalina no tiene sustitución isomórfica porque no hay láminas en este caso entonces la elevada capacidad de intercambio cationico se debe a cargas variables o dependientes del pH pero puede ser tan alta la capacidad de intercambio cationico va entre 100 y hasta 300 centimoles si el pH es ácido va a ser más baja del orden de 100 si el pH es neutro va a ser del orden de 200 en el medio y si el pH es alcalino va a ser más cercano a los 300 centimoles por kilogramo no son suelos son suelos relativamente fértiles no son suelos problemáticos el único inconveniente que tiene este tipo de suelos que no es menor es que son suelos que fijan el fósforo son suelos fijadores de fosfatos quiere decir que si ustedes van a trabajar esta zona y están trabajando con cultivos con cultivos anuales que por ejemplo en la zona del bolsón se hacen cultivos como cebada que la utilizan para hacer cerveza y también el cultivo del úpulo bueno en estos sitios puede ocurrir que ustedes fertilicen con fósforo con fosfato y el fósforo es retenido por el suelo y las plantas no lo liberan para las plantas esto se debe a la presencia de alófano de hecho hay un test que es el test de Fields y Perrot que se basa precisamente en este principio en la fijación de fósforo para determinar si los suelos tienen alófano si tengan en cuenta este inconveniente que puede aparecer en este tipo de suelos bueno en la zona de Bariloches que es Tierra del Fuego cerca de la provincia de los Andes vamos a encontrar suelos desarrollados a partir de cenizas volcánicas acá tienen una imagen de un suelo de esta zona donde se puede ver claramente esos horizontes más claros son capas de cenizas que van sepultando a los horizontes A del suelo actual es una zona muy dinámica bueno son suelos que tienen materia orgánica pero si tienen alófano tienen el problema de que son suelos fijadores de fósforo si observamos en un microscopio electrónico el alófano forma esférulas esférulas bastante cilíndricas bueno esférulas huecas en el interior tienen agua y este es el aspecto que presenta el alófano si lo miramos en un microscopio si hacemos un estudio de rayos X bueno cuando tenemos un material bien cristalinizado si bien cristalinizado pues es un mineral como la caopinita la elite la mamorillanita vamos a encontrar el difractograma en el difractograma vamos a observar estos picos que permiten identificar a los minerales por ejemplo donde se encuentra la letra K esos picos corresponden a la caolinita la letra I esos picos corresponden a la hilita y la monoliliarita la letra M quiere decir que con el difractograma que se obtiene después de un estudio de rayos X yo puedo identificar que minerales de arcilla están presentes en una muestra en cambio si hay alófano me va a salir un difractograma sin picos porque es un material amorfo que no tiene estructura cristalina y esto me permite el difractograma me permite saber que ahí no hay minerales cristalinizados bueno por último ya terminando un poco sobre este tema tenemos que saber que en las zonas áridas del mundo y en las zonas áridas de nuestro país no es tan importante estudiar a los minerales de arcilla porque en estas zonas áridas pueden aparecer otros minerales primarios de una manera tan abundante son muy comunes y abundantes de otros minerales primarios que es más importante estudiar a los minerales primarios y no a los minerales secundarios ¿qué quiero decir? que en las zonas áridas podemos encontrar horizontes que tengan entre 50 o 60% por ejemplo de calcita que es carbonato de calcio o yeso ¿sí? en estos casos bueno la presencia de arcilla no es relevante porque tenemos cantidades muy importantes de estos minerales que de alguna manera enmascaran la presencia de otros entonces en las zonas áridas y en algunas zonas semiáridas también es más importante el estudio de todos los minerales primarios que estén presentes más que de los minerales de arcilla más allá de los minerales de arcilla bueno uno de los minerales comunes son la calcita y la dolomita la calcita es carbonato de calcio y la dolomita es carbonato doble de calcio y magnesio ¿sí? pueden ser muy abundantes en algunas zonas áridas por eso es importante determinar la presencia de calcita y dolomita se la puede encontrar de distintas maneras formando de concreciones o nódulos ¿sí? también se la encuentra como cemento en la base de cantos rodados ¿sí? si se encuentran formando horizontes cementados se los llama petrocálcicos y si el horizonte tiene mucho carbonato de calcio pero no está cementado se los llama horizontes cálcicos ¿sí? eso lo vamos a ir viendo esperen que me pase horizontes cálcicos si tienen carbonato de calcio pero no está cementado y horizontes petrocálcicos si tienen carbonato de calcio pero ya hay un cemento y el horizonte está muy compacto muy duro está cementado bueno otro mineral de alcilla muy común en las zonas áreas es el yeso el yeso presenta una solubilidad baja pero es algo soluble entre el valor de solubilidad es de 2,6 gramos por litro o sea que se se puede disolver ahora si hay poca agua porque el ambiente es muy árido bueno persiste en el suelo ¿sí? los suelos que tienen mucho yeso más de 50-60% de yeso se los llaman hipersípsicos ¿sí? son suelos hipersípsicos horizontes hipersípsicos están formados por más de 60% de yeso los suelos cuando tienen muy alto contenido de yeso bueno son horizontes que para las plantas son estériles porque no retienen agua ¿sí? y no tienen nutrientes entonces si yo tengo un horizonte con muy alto contenido de yeso es malo ¿sí? la disolución de yeso en un lugar se les llama este fenómeno a través del cual el yeso se disuelve se lo llama carstificación un paisaje cárstico es un paisaje en el cual hay rocas que por efecto del agua se van disolviendo en un paisaje cárstico esas cavernas con estalactitas y estalagmitas es un paisaje donde el agua seguramente había yeso pudo haber habido yeso entonces entró el agua y disolvió el yeso y se forman cavernas eso es lo que se llama un paisaje cárstico pero hay algo una anécdota para contar que en la colonia 25 de mayo la colonia 25 de mayo se encuentra entre las provincias de La Pampa y Río Negro el río Colorado es el límite provincial entre la provincia de La Pampa y la provincia de Río Negro la localidad de 25 de mayo de la colonia 25 de mayo se encuentra en el límite nunca sé bien si está en Río Negro o en La Pampa pero bueno está justo en el límite lo que pasó acá en esta colonia 25 de mayo bueno que se hizo un proyecto de riego y se empezaron a regar suelos de una terraza que tenía relieve relativamente plano cerca del río Colorado bueno ahí no hubo ningún problema en una segunda etapa se empezó a regar unas terrazas más antiguas que se encontraban más elevadas más altas y más lejos del río y se la empezó a regar en una segunda etapa del proyecto pero no se hizo ningún estudio del subsuelo ocurrió que había yeso en el subsuelo y lo que pasó es que cuando se empezó a regar estas terrazas el yeso que se encontraba en profundidad entró en contacto con el agua de río se empezó a disolver se empezó a disolver y cuando se disuelve desaparece entonces la superficie del suelo se empezó a hundir en algún momento yo escuché algunas cosas algunas anécdotas muy graciosas como que el productor dejaba el tractor a la noche al lado de la casa por decirlo de alguna manera y a la mañana siguiente el tractor estaba inclinado volcado porque el suelo se había hundido pero el suelo empezó a colapsar y esto pasó porque no se hizo ningún estudio del subsuelo había yeso cuando entró en contacto con el agua de riego el yeso se disolvió porque tiene baja solubidad pero es soluble y se empezó el suelo se empezó a hundir entonces hablamos de hundimientos por carstificación es decir el yeso se disolvió y desapareció y el suelo empezó a colapsar bueno esto no debió ocurrir y esta zona de riego bueno terminó siendo abandonada esta es una imagen de una receta de yeso ¿si? el aspecto que tiene es grande pero bueno pueden encontrar esto mismo en una muestra en un suelo y ser muy pequeña pero si la miran con una lupa con detenimiento tienen el aspecto las rosetas de yeso tienen este aspecto este es un horizonte hipercípsico que acá se ve que está muy cerca de la superficie pero en el caso que yo les contaba de la colonia 25 de mayo se encontraba a más de un metro de profundidad pero nadie lo sabía y también hay en algunos en estos ambientes áridos en estas zonas áridas del mundo también vamos a encontrar otro tipo de sales que son más comunes en suelos salinos ¿si? como por ejemplo la alita que es cloruro de sodio o suelos alcalinos suelos salinos y alcalinos que tienen también elevado pH como por ejemplo una sal que se llama trona que es el bicarbonato de sodio y la soda que es el carbonato de sodio bueno todas estas sales tienen muy elevada solubilidad bueno hasta acá llegamos y con esto doy por concluida esta entrega llamada Minerales de Arsilla espero que se haya entendido bien gracias 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 gracias